Bueno, pero... Así la va corriendo, Botino que la metía, aguanta la pelota Jiménez, la deja para Botino, ¡Gol! 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 Solo el Guillermo Brown, puntazo de Botino y al cobrar la metida en ángulo, a los 17 minutos aparece Botino, gran acción, había anticipado baño, proceder antes, señores, gana el conjunto de Puerto Madrid, lo hizo Botino, Guillermo Brown, uno, River cero. Botino ya había encarado a Díaz en una jugada anterior, el lado izquierdo de la defensa de River es un punto muy débil del cuadro millonario, recordemos que... ...el gol de Atlético de Tucumán de la semana pasada, y ahora Botino, autor de los dos únicos goles de Brown de Puerto Madrid arriba en la historia.